Ando, corriendo, con guayito a pan, ando, caminando, con un flow violento, con el pique de cabrón. Sí, sí, yo le doy, para irme del juego y le digo, le doy list party, ¿se va a ver también conmigo? No, 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 hey, ¿qué te paso? Sí, hazlo, 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 no, 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 si te ha, si lo haces, tú verás, no sé. Tú verás, hazlo, es que va a ver. ¿Qué me va a pasar ahí? Chancea, chancea. De chanceo, ¿eh? Tú sabes, chancea. Recarga la audio horrible que tiene que hacer. ¿Por qué te silence, cabrón? Dame, dame. Que va, sube, sube para arriba y juega en el ahora sí. ¿Qué te digo lo que me paso por estúpido así como? Tú no hiciste eso, loco. Dime, yo, ¿ustedes escucharon todo eso? Dime, ustedes, ustedes no escucharon eso, ¿verdad? No he escuchado nada. Yo me hice una que ya yo dije, se me fue el internet tanto y fue la... Oh, my God, hermano. Yo, comando. ¿Qué te lo puedes hacer eso? Oh, my God. Ya, pero me comando. Cabrón, cabrón, maco, yo pongo, yo pongo ready la pantalla para, ¿verdad? Para que solamente tengo que darle a la X para que no saque a todos. Entonces me voy para el cuento de mi hermano para ver a Brian, para ver lo que está viendo. Y tan pronto vi que se puso a pelear ahí a prender el botón, cabrón. Esto es una mierda. ¿Te notas? No, 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 no.